Una noticia de última hora ha conmocionado a muchísimas personas en las redes sociales. Ha fallecido el profesional piloto y youtuber Ken Block, a sus 55 años. Luego de sufrir un grave accidente en una moto de nieve en el condado de Wowswich, Utah, Block era un famoso piloto de automovilismo y uno de los cofundadores y recientemente nombrado jefe de marca de Deceschus. Pero, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Vamos a conocer todos los detalles. Pero antes de continuar, te doy la bienvenida a tu canal Aguacate Noticias. Recuerda darle like a este vídeo y suscribirte, de esta forma me estarías ayudando. Kenneth Paul Block, o mejor conocido como Ken Block, era mayormente conocido por las ginkanes y los vídeos virales de demostración de conducción. También fue cofundador de Deceschus con Damond Way. Block tenía millones de seguidores en sus redes sociales, en las cuales compartían una serie de vídeos Ginkana, en la que realizaba diversas acrobacias y derrapes en diferentes lugares de Estados Unidos y alrededor del mundo. Los vídeos fueron muy populares, tuvieron cientos de millones de visitas. El lamentable suceso ocurrió el día de ayer 2 de enero del 2023, a las 2 de la tarde. Block se encontraba conduciendo una moto de nieve, por una pendiente empinada en el área de Mi Hollow, en las afueras de Woodland, Utah, Estados Unidos. Según los medios, Block se encontraba manejando, cuando de repente, su moto de nieve se volcó y aterrizó encima de él, provocando graves heridas, las cuales, en poco tiempo acabaron con su vida. Según los medios, Block viajaba con un grupo pero estaba solo en el momento del incidente. Fue declarado muerto en el mismo lugar del accidente. La noticia ha impactado a muchísimos de sus seguidores, los cuales han enviado mensajes de condolencias a toda su familia. Nuestro deporte perdió a uno de los mejores hoy, pero lo que es más importante, a un gran hombre. Escribió el expiloto de Fórmula 1, Jensen Batten, en su cuenta oficial de Twitter. Quien fue un visionario, un pionero y un ícono. Y lo más importante, un padre y esposo, dijo Onegan Racing en un comunicado. A Ken Block se le recuerda por ser un gran atleta, una gran persona y por tener una sonrisa contagiosa. Es una pena lo que ha pasado, lamentamos la pérdida y muchísimas fuerzas a sus familiares y amigos. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al vídeo y suscribirte a tu canal Aguacate Noticias, de esta forma me estarías ayudando.